Continuamos en Pasiones Rosarinas, repasando lo que fue esta sexta fecha del torneo Gobernador Molinas 2021. En el country provincial recibía a Pablo VI, un conjunto papal que viene de muy buena manera, y fue una victoria en definitiva por 3-2 para el equipo canario, en un partido muy emocionante, sobre todo en la segunda etapa, con goles de muy buena factura. Moreira en dos ocasiones marcó para el visitante, Gamarra había puesto el segundo con un muy buen tanto de pelota parada, Banchero también con un doblete había igualado dos veces para el equipo rojo, en definitiva fue una victoria justa para Pablo VI en 90 minutos muy vibrantes, repasamos lo que fueron las acciones principales de este partido, y las notas de todo lo que pasaba el sábado por la tarde. ¡Dale Luciano! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Namenco! Bueno Nico, pudiste marcar dos goles. y sobre todo un triunfo valiosísimo para ustedes, para lo que se viene y pensando en la clasificación. Hola, buenas tardes. Sí, por suerte hoy se me pudo dar y un triunfo horrible. Venimos bien, el grupo está muy unido y le metemos todo igual. Y esto suma mucho. ¿Qué golazo el primero? ¿Quisiste ponerla ahí? Sí, me di confianza, los chicos me dejaron que le dé y bueno, se dio, por suerte se dio. Y el tercero, bueno, lo busqué y también golazo. Y fue el más importante también, la picaste por arriba y fue el que les dio el triunfo finalmente. Fue el más importante y lo disfrutamos mucho y ahora estamos festejando un poco. Se nota, se nota, está toda la fiesta ahí en el vestuario, merecido por el importante triunfo del visitante. ¿Sos de pegarla habitualmente a los tiros libres? No, no, en la práctica, el jueves, le pedí al técnico y me dijo que si tenía confianza y que le pegue. Los chicos me dieron esa confianza y sacré un gol de la galera. Le respondí bien. Un triunfo impresionante para seguir sumando y prendidos ahí en la cima de la tabla del torneo en su grupo. Sí, una cancha muy difícil. Fijate que casi todos los goles fueron de pelota parada. No pudimos jugar nosotros, no pudimos, pudieron jugar ellos. Pero bueno, es un torneo muy duro y está para cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera. Lo que sí, estamos por buena senda y eso es bueno, ¿no? ¿Están sólidos? Estamos sólidos y hemos levantado partidos que íbamos perdiendo, ¿viste? Y por ahí se afianza el equipo, ¿no? Hoy supieron remontar los dos empates de provincial. Sí, mayormente este equipo tiene carácter para levantar los resultados. Lo levantamos en Esportivo de Álvarez. Después lo levantamos en... Levantamos otro partido más, creo que con Oriental. Sí, con Oriental. Entonces ahí te demuestra el carácter. Están metidos. Hoy tuvimos dos bajas y lo que entraron lo hicieron bien. Así que hay que seguir para adelante. ¿Cómo le pegan los muchachos? La pelota parada hoy estuvo a favor de ustedes. Sí, Pablito Gamarro está acostumbrado a hacer goles así. Se le dio... Ya viene haciendo pelota parada hace goles en las prácticas también. Juli, pudiste marcar por duplicado. Lo remontaron dos veces, pero lamentablemente, a pesar de que jugaron un muy buen partido, no alcanzó. Sí, sí, contento por los dos goles, pero vamos con un sabor amargo porque por equivocaciones de nosotros nos marcaron y no pudimos llevar una partida. ¿Qué objetivos se trazaron ustedes para este torneo después de un parate tan largo como fue esta pandemia? ¿Cómo fue este reencuentro con los muchachos y volver a la competencia oficial después de tanto tiempo? No, el objetivo siempre es pelear lo más alto posible. Siempre es lo mejor. Ese es el objetivo que nos planteamos entre todos y estamos todos convencidos que vamos a lograrlo. ¿Se puede pelear todavía esta clasificación? Sí, sí, yo creo que sí porque jugando así como jugamos hoy vamos a tener muchas posibilidades y queda mucho partido todavía.